La votación anticipada para las elecciones presidenciales de Estados Unidos entre la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump comenzó en el sur de Florida y se mantendrá hasta el 6 de noviembre. Los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, los tres más poblados de los 67 con que cuenta el Estado, ofrecerán 14 días y 168 horas de votación, el límite máximo de horas de elección temprana en persona permitido por Florida. En Miami-Dade, grupos pro inmigrantes y sindicatos se reunieron en las inmediaciones del hospital Jackson Memorial y ofrecieron tacos mexicanos para motivar a la comunidad médica para salir a votar anticipadamente. Hasta el momento, la mayoría de las encuestas dan como favorita para ganar el Estado a la candidata demócrata Hillary Clinton. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.